Llegó a Colombia la última innovación mundial en leches. La nueva Super Leche ActiLife. Con nuestra mejor leche alpina y una avanzada tecnología, te traemos la leche que siempre has soñado. ActiLife es una super leche única en el mercado. Con 50% más de proteína, es deslactosada y 0% grasa. Para que te sientas bien, con un delicioso sabor. La Super Leche ActiLife tiene 50% más proteína de leche, 12 gramos de proteína por porción, la cantidad aproximada de 2 huevos. ActiLife tiene proteína de excelente calidad, que se absorbe óptimamente. La proteína aporta al crecimiento y mantenimiento del sistema muscular, a la fuerza física y en general, la salud de los tejidos del cuerpo. Cámbiate ActiLife y saca lo mejor de tu estilo de vida. Alpina. Alimenta tu vida.